El sábado ya es Navidad y qué mejor pretexto para platicar de algunos datos curiosos que quizá no conocías de la película Mi Pobre Angelito. Este clásico navideño se estrenó en el año de 1990, recaudando casi 18 millones de dólares en taquilla en su primer fin de semana de estreno. Además de estar 12 semanas en el puesto número uno de lo más visto en el cine. El director de la película, John Hughes, desde que escribió la película quería que McCulley Culkin fuera el personaje principal. Además de las películas, Mi Pobre Angelito tuvo videojuegos, juegos de mesa, novelos y otros productos como ropa. La casa de los McAllister está ubicada en Illinois y es tan popular que ya es un destino turístico. A Robert Angelito se le ofreció el papel de ladrón Harry, pero lo rechacé. En su lugar se quedó Joe Pesham, el cual no quiso socializar mucho con McCulley para que cuando filmaran le diera miedo. Por cierto, según un estudio médico realizado, en la vida real, Marv y Harry hubieran muerto tras todos los ataques y golpes que recibieron por parte de Kevin. ¡Feliz Navidad, inmundo animal! ¿Recuerdan esa frase? Muchos siguen pensando que esta película es real y existe, pero esto es falso. Los clips fueron completamente grabados para Mi Pobre Angelito y Mi Pobre Angelito 2. Durante toda la historia podemos observar paisajes fríos y nevados, pero realmente se utilizó nieve falsa. Sorpresivamente cuando se rodó la escena en que la mamá de Kevin regresa a casa, realmente nevó. Diciembre es conocido por la Navidad y por las películas de Mi Pobre Angelito. Cuéntame en los comentarios, ¿tú la verás este año con tu familia? Directed by Chris Columbus, coming November 6.